Rafa, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan Micondominio.com en El Solidario. Tenemos más consultas para Micondominio.com en esta alianza con El Solidario de la Televisión. La vecina Rosa Montero, desde la residencia de la Daniela, en la mina de Baruta, plantea. En mi residencia no entregan recibo una vez se realiza el pago, sino entregan solvencia. A mí me la niegan porque debo una cuota especial y me quitaron el acceso al estacionamiento. Hay filtraciones en la azotea que afectan mi apartamento y no la quieren arreglar. La pregunta, Elías, que te hace la vecina Rosa Montero, ¿es eso legal? ¿Qué puedo hacer? Primero, vecina Rosa, si usted quiere ir a una autoridad, a la intervención de una entidad externa, usted está en un municipio en donde existe justicia de paz e existe una dirección de atención al ciudadano en donde la pueden atender, que es allí en Baruta, al igual que en otros municipios de Venezuela. Pero en realidad el malestar que usted está reflejando probablemente, no de ser cierto, probablemente sea compartido por otros vecinos. Los vecinos somos la máxima autoridad. Nos expresamos a través de la carta consulta, a través de la asamblea, a través de nosotros como opinión pública. Y esa junta de condominio tiene que actuar apegada a lo que está previsto en el ordenamiento jurídico. Y por supuesto que usted tiene que darle un recibo, un acuse de recibo de sus pagos. Esta figura de la solvencia puede ser para realizar otro tipo de trámite, pero ellos están en la obligación de si usted pagó esa cuota ordinaria, tienen que darle el aviso, el recibo de la cuota ordinaria. Si usted está debiendo una cuota extraordinaria, hasta que no la cancele, no le van a dar, por supuesto, ningún tipo de constancia. Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentaron Micondominio.com en El Solidario.